Grupo Cero Televisión La vas a dejar insatisfecha Desabrochada Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Y nosotros Nosotras seguimos en campaña Seguimos en campaña Muy bien Porque entonces podemos empezar No, en campaña electoral En campaña electoral Entonces, hay una No, en abril son las nacionales Municipales y No, todavía no En mayo, en abril son las nacionales Y luego en mayo las principales Tenemos que hacer campaña De la comunidad también Dicen que la hormiga por odio A la cucaracha votó A la insecticida Murieron todos, hasta el grío Que votó en blanco Eso es lo que ha pasado en Andalucía Que en Andalucía Ha pasado eso, que la gente se abstuvo No fueron a votar porque estaban hartos Del PSOE Y por castigar al PSOE Y ha salido A mí me parece también Que por la división que había En el PSOE Porque había dos extremos Dentro del partido Los que estaban a favor De Susana Díaz Los que estaban a favor De Pedro Sánchez Y entre ellos Ni se entendían Y era voz popular Y que cada vez que quedaban Había un enfrentamiento Eso se notaba Y entre las mismas personas del partido Ha habido una división Entonces eso se ha notado Cuando no estaban unidos Se han notado los votos también Claro, claro Dentro del socialismo Porque es como que no sabías Qué está pasando Y es un desconcierto Y se te cae un ideal Que no votaron No votaron No votaron No votaron No votaron O claro Al ver esa división También se fueron hacia partidos Que le prometían algo Porque yo creo que también está en juego La cuestión de que No miramos por los otros Ni por el conjunto Sino que Hay un partido que saca algo Que te beneficia a ti solamente Y dice Ah, pues este es bueno Este es porque me va a beneficiar a mí Y no te das cuenta Que en general Hay muchísimas otras cosas Que van a caer ¿No? Y que tú también estás dentro De eso Claro, que estás dentro Porque me falta beneficia Para un negocio Y luego te quitan Claro, eso Es que el arte ¿Cómo se llama eso? Que te quedas con lo pequeño Y no ves lo grande No, el arte es No tener para pagar la calefacción Que se echen del piso Que tengas que dormir debajo de un puente Porque votaste a la derecha O no votaste No, hay que votar Nosotros animamos a todo el mundo A ir a votar En abril y en mayo Y a votar De lo malo O sea, votar lo malo Bueno Pero para que no venga lo peor Es curioso Porque este programa Genera Bastante audiencia Y también bastante polémica El otro día me escribían Un mensajito Y me decían Que no estaban de acuerdo Con nosotras Que nos ven unas comunistas Y que no estaban de acuerdo Porque en este país Faltaba respeto Y había que imponer el respeto Y por eso había que votar A partidos que no fueran de izquierda Porque en España no hay izquierda Y que había que ¿No? Como educar a la población En el respeto En la fuerza Y poner Pero ¿Y cómo se llamaba ese señor? ¿Casado? Claro Decir que no hay izquierda Es una falta de respeto ¿No? Digo que el mismo Falta de respeto Aunque la izquierda Este tan O ella misma Y que yo sepa El respeto no se impone Se genera con amor Claro Bueno y tampoco Somos comunistas ¿No? Que nosotras pensamos De otra manera Pero es la poesía Que no tiene ¿No? Que todo el mundo Cabe ahí Pensamos de otra manera La distribución Pero ¿izquierda Que significa democracia? Luchar porque la sociedad No Haya unos valores En los que todo Todo esté muy incluido Que no haya tantas Diferencias sociales Yo creo que Ese señor Que te ha contestado Es un jíbaro ¿Sabes lo que son Los jíbaros? Los doctores de cabezas Reducen todo Reducen todo Ven algo Que no les cuadra Y entonces ya Te ponen la etiqueta ¿No? Pero yo creo Que somos muy ideales Con la votación Todavía tenemos Un ideal Que vamos a votar Algo Que nos va a aportar Algo A mí me parece Que eso es muy Eso ya pasó Claro Hace mucho Cuando éramos niños Que todavía no creíamos Que los gobiernos Eran buenos Para el pueblo Claro Que no Es que cuando Cuando en Europa Hemos visto un gobierno Que era bueno Para el pueblo ¿Cuándo? La primera legislatura De Zapatero No Zapatero Zapatero Pero luego una frase Pero luego una frase Por culpa de Zapatero Uy ahora no Es un demonio Si dices eso Es como ¿Cómo dicen? ¿No? Lo demonizaron Pero eso hacen con todos Los ¿No? Los presidentes así Que hacen cosas buenas Por el pueblo Son tiranos Ellos le dan la vuelta Y que lo venden como A los tiranos Lo difícil Es aceptar Aparte de esas antípodas Derecha e izquierda Una tercera posición O una cosa nueva Un pensamiento nuevo ¿No? Que no sean tan Este Partidistas De partidos Este No políticos Que sean ideólogos Ahora se vuelven a un Incluso también la ilusión Porque ahora están tomando Esa cuestión de De la inmigración De ese fenómeno Ya en masa Que evidentemente Trastoca un poco El ritmo de Europa Y se toma como si Fuera posible Una vuelta al pasado Y hacer que esas personas No se busquen La posibilidad De desarrollar una vida Como si se pudiera Volver Cuando precisamente La situación Que pasa en esos países Que generan la inmigración Ha sido ocasionada Por los países Colonizadores Que ha sido principalmente Eso Entonces claro Es un fenómeno Que nuestro desarrollo Ha producido Y que ahora Tiene que acoger Y además Igual que ahora Tenemos esos viajes De placer Que antes no existían Al alcance de todos Tenemos que pensar Que eso Que hay nuevos fenómenos Sociales Que se producen Que no se pueden borrar Porque disgusten A tu nazisismo nacional Más bien Hay que aceptar Pero es negar Eso es negar La autoría Es decir Si provocan Esta huida De todos los integrantes De un país Y son ellos Los que provocaron Todo este éxodo Entonces ahora No se reconocen Como padres Como genitores De todo eso Entonces están Niquidando ya Directamente ¿Viste? El género humano ¿Eh? Es como una psicopatía Es una psicopatía Claro Una negación Es clima No hacerse responsable Del mal Que uno ocasiona En otras personas Entonces ellos Pueden provocar guerras Cercimar recursos Y ser Tener falta No Tener falta de lealtad En los negocios Porque todo el mundo Quiere hacer negocios Pero a mí me parece Que sois benignas Con ellos Porque no Es una cosa De interés económico La guerra Es un negocio Es porque ganan Miles y miles De millones de dólares Vendiendo armas Y encima Que quieren mi voto ¡Ja! Y además No son cualquier país Son en los países En los que tienen Intereses estratégicos Económicos Muy fuertes Con el petróleo Con los diamantes Con el opio O sea Que dejémonos De enfermedades Y es que Es un interés Puro y duro Interés económico Bueno pues Tenemos que defender Nuestros intereses Que nosotros No tenemos oro Ni diamantes Ni petróleo Tenemos nuestro trabajo Nuestra casa Nuestra familia Tenemos que defender eso Bueno Gracias a que no tenemos Ni oro Ni petróleo Digo que No nos han muerto Pero es muy triste Pensar así Que también No tengan nada Para que no vengan A robar Tenemos otros recursos Además que no se pueden robar Porque son en el hacer En el trabajo En el día a día Y eso no lo pueden robar Así está terminado Bueno Se puede robar Si sale Una dirección política En la que Tenían el derecho A trabajar No, claro Es que directamente Cuando salen Esas tendencias políticas A la derecha Lo que hacen Cortan Y cortan En cultura Cortan Justo que la cultura Es lo que une Lo que crea Las uniones Entre el pueblo Para poder defenderse De ataques De ataques a la cultura Bueno Pero ahora Hay que saber Que con los recortes Que hubo ahí Con el gobierno anterior Que recortó tanto Floreció un montón De pequeños grupos Que hacen su cultura De manera individual Con los medios Que tienen Digo que ya La cultura Parece que no está Tan dependiente ¿No? Dependiente De las subvenciones Que cada uno Ahora Viste los pequeños teatros Hay un montón De teatros Que salen de salas ¿Cómo? Que muchos tuvieron que cerrar Murieron muchos Por supuesto Pero digo que Ha nacido otra cosa Pero siempre hay Una rajadura Más independiente Más independiente Por eso Habría que averiguar Si en la época Donde estaba todavía Rajoy O ha sido Toda esa apertura Desde que está el PSOE Digo porque Yo en la radio Últimamente Estoy escuchando poesía Estoy escuchando Programas culturales Yo creo que empezó Con el PP Yo empiezo Pero que lo Están publicitando hoy Ahora están recuperando Todos esos movimientos ¿Os acordáis En defensa propia Ese fragmento Que tomamos Están cerrando Los teatros Echan el telón Es decir Que cayeron Muchísimos Y luego han surgido Esos pequeños espacios Un poco marginales Donde a través De los propios talleres De teatro Subvencionan Ese espacio escénico Escuelas Ha sido una consecuencia Y con bastante dificultad Pero es una supervivencia No es que hayan nacido Es que han sobrevivido Algunos han renacido De sus propias cenizas O sea No es que Hoy la cultura Parecería que Esos recuerdos Han favorecido Otro tipo de cultura No No Son supervivientes De lo que La han logrado Una marginalidad Y es verdad Es la fuerza De los márgenes Tienen una potencia Y se meten Por los eslabones débiles Por las rajaduras Que el sistema Todo sistema tiene Porque no hay una completud ¿No? Entonces cuando hay una fisura Ahí se mete La cultura marginal ¿No? Como se llamaba La cultura underground ¿No? Años atrás Ahora también Siempre hay Pero siempre hay Una rajadura Porque si te pagan Evidentemente No puedes cantar O hacer algo Que esté en contra Del que te paga Y eso es así Hay muchos artistas Que están a sueldo Pero Habría que ver Si su arte Goza de esa libertad Si estáis pensando O escribiendo Solo en la cultura Lo que es el artista Pero es que es la cultura Digo el pueblo El pueblo Tienen que estar ahí Que haya cultura Que la gente pueda elegir Pero es como en los museos Por ejemplo En los museos ¿Quién está? Está gente encumbrada O gente que sigue La ideología De bueno del Estado Cuando te pongan Algo un poco más revolucionario No lo quieren Y en cambio No invierten No hacen subvenciones Para no sé Si hacen lugares de ocio Para los jóvenes Hacen lugares Donde se pueda beber Donde puedan ganar para copas Pero no hacen A lo mejor talleres Para que puedan pintar Para que puedan desarrollar Toda esa energía Que tiene En otras cosas Ahí se crearía Verdaderas revoluciones De artistas Pero no la hacen Cuesta muchísimo El conservatorio Vale muchísimo dinero Nos dan ayudas Para los jóvenes Para apuntarse A extraescolares Que realmente puedan Ser una profesión O algo que puedan Ganar dinero con eso Hay una canción Que dice Los museos Se dan Las escuelas del Estado Y pondremos los cuadros En los supermercados Claro Porque fijémonos Nosotros mismos Es el movimiento Grupo Cero Que hace distintos ámbitos De representación pública Y que a veces Buscamos espacios públicos Para representarlos Gratuitamente Y no es tan fácil Y no es tan fácil No es tan fácil Encontrar esa colaboración Generalmente Municipal O de la comunidad No es tan fácil Es decir Hay muchas puertas cerradas Cuando ese lugar Está destinado Para que lo puedan usar Los ciudadanos Las cuentas de la creación Las de la cultura Son así chiquititas Se privatizó ¿No? Se han privatizado La cultura Acá Ahí cuando íbamos Al centro cultural De la villa ¿No? Que había una posibilidad De tener Tienen salas Auditorio Un montón de cosas Tienen Para ofrecer al público Pero no Había que pasar Por la empresa privada Y la empresa privada Era la que te Ponía en la lista de espera Bueno El propio Conde Duque Está blindado Está blindado Más maneras que se entra Incluso te dan Te dan una patada Habla con tal persona Que gestiona tal actividad Que es otra cosa Como si administrara Ese espacio Claro ¿No? Entonces claro Es un espacio Que es de todos los madrileños No Está privatizado No es de todos los madrileños De algo a poco Aunque no esté privatizado Tiene ¿No? Las puertas Totalmente cerradas Es decir Que son los Te alquilan Te alquilan los espacios La sexta De los De los supuestos artistas O los artistas Reconocidos Que fueron aceptados Si en general Los que aceptan ¿No? El otro día Vi una película buenísima Que se llama El Manantial De los años 50 Creo por ahí 49 Con Gary Cooper Donde vemos un artista Un arquitecto Y que le propone Para construir un edificio Y le dicen Que su edificio Es muy moderno Que vamos a poner Algo de barroco Para transformarlo Y entonces le dicen Al tipo El contrato Aceptas Y el tipo dice No Y dice Yo me voy Entonces dice Pero usted no va a llegar nunca Porque es demasiado moderno Lo que usted hace Para la sociedad Y no va a llegar nunca Y el tipo sigue íntegro ¿No? Lo de la película Es que el tipo sigue íntegro Y no se vende Y al lado Tienes el arquitecto Que se vende cada vez Que hace un garabato Y los otros dicen Pon esto Pon esto Y el tipo dice Sí Pero tiene su ¿No? Es famoso El arquitecto famoso Reconocido Pero la película termina bien Es nuestro arquitecto íntegro Bueno, pero la poesía también pasa igual ¿No? Porque ves una poesía Que es un poco ahí Que es que no sabemos definir Si es poesía Y luego vemos otra Que es más fuerte Y que está relegada Que ni siquiera se escucha Sí La poesía que están poniendo ahora En televisión En radio Que oye Y es que ¿Qué te transmite? ¿Qué cosas? Claramente no lo es ¿No? Bueno, pero es que te transmiten Incluso Cosas referentes al amor A las relaciones A la sociedad Cruz dice Que no lo puede decir Eso ¿Cómo puede decir eso? Es que es algo Es que no es poesía Es denunciable Es para denunciarlo Engañada a la gente Es para denunciarlo Están metiendo una cosa Que no va Yo recuerdo la frase Que decía Menaza Dice Si no denuncia No es poesía Claro Porque ayer en el recital Todo Cada uno de los poemas Era una situación humana O frente a algo Que aconteció Como hay una elaboración poética De la situación Es decir Que hay un trabajo Para que quede una huella Una constancia Claro Cuando uno escucha O si se libras de escuchar Pero ese tipo de poesía actual Que yo creo que siempre ha habido así Bueno, pero se acuerdan Que tuvimos que Que no te tocan Es muy bonito Es buenísimo Claro De corazón Claro Porque sabes O ponen una palangana en el suelo Y dice Eso Ah, eso Te dio una cosa Que yo dije Salió un chiste De una limpiadora La limpiadora del museo Que le pregunta a la directora ¿Esto es arte? ¿O lo tiro a la basura? Entonces no sabía discriminar Cuando barrían Lo que es arte De lo que era una cosa para tirar Pero que diferenciar arte No transforma nada Como una cosa idea Nuestra compañera Mariví Que escribió Por ejemplo Ven que en Madrid Han puesto unas letras blancas En las aceras Llamándole versos Entonces Mariví Escribió al ayuntamiento de Madrid Entonces escribió Y le dijeron Nosotros no sabemos nada de eso Tiene que ponerse en contacto Con tal departamento La tipa siguió Y escribió ¿No? Y entonces dijo Hiciendo referencia A la escuela de poesía Grupo Cero Que no somos cualquiera Somos una escuela de referencia en Madrid No importa Y ellos dijeron Bueno Sentimos que no le haya gustado Porque tuvo muy buen acogimiento Dentro de los madrileños Claro Poner rejanes Poner no sé qué Digo La gente no tiene opciones De hacer nada Y aquí le dieron una opción Porque son sufrimiento Te lo digo Que viste como se defienden Son frases familiares a veces O son cosas que se le ocurren O cosas que le has leído En cualquier sitio Pero son frases que no te cambian en nada Que siguen con tus gustos Siguen con esa forma de hacer Que no te benefician nada Que al contrario Va en contra Ni te sorprenden Claro Ni te sorprenden Van acordes con la forma de vivir Que siempre se quiere que hagas Sin que sea por la comunidad Digo Hay espontáneos Como los de los grafitis Que pintan en las papeleras frases Esas son frases Esas son bocas Están mucho mejor ¿Qué poeras es esas? Porque digo que son Claro Son más fuertes Son poéticas Son frases poéticas Es verdad Claro Te toca Pero ver la poesía Claro En cualquier lugar Claro No puede ir de la mano del Estado No Bueno Hemos visto poetas Que eran embajadores Y tal Pero claro Como poetas Estaban en otra función Era para ganarse la vida Pero después también Viste como se llegaba Haciendo referencia a Neruda Como se peleaba cada tanto Porque él decía Tengo que seguir con mi posición de poeta Y no cumplo con mi posición política Que él dijo que seguía con su posición de poeta Y que lo echaron Digo que también Por eso que sería ingenuo Pensar que realmente Haya un gobierno Que pueda trabajar para el pueblo Es ingenuo Porque tú dices Zapatero Pero Zapatero se fue a la guerra Fue a la guerra contra Libia ¿Cómo que es para la guerra contra Libia? Sí, sí Cuando hubo la guerra contra Libia España acompañó a las tropas Y era la época de Zapatero Digo que No sé Bueno Digo, no sé De eso no me acuerdo Pero Yo lo vi Yo lo vi Sí, sí Voy a investigar Porque nunca nos hemos metido En una guerra A no ser que sea para acompañar O para sanitario O para Bueno, eso dicen Sanitario decía Ya venía del anterior O digo Con caco azul, ¿no? No, a mí me parece que muchas veces Los países están obligados Por Estados Unidos A acompañar Tienen presiones Y si no acompañan Le cortan Le cortan a la venta de la exportación La importación No sé qué Pero debe hacer presión Están obligados Están obligados ¿Y Aznar qué pasa con Aznar? ¿A qué guerra mandó Aznar? A la guerra Fue en contra de vocación popular Toda la gente en la calle Diciendo que no A la guerra Y él Se la asaltó Por los Sí, sí Que él Mandaron tropas Mandaron Sí, claro Y entramos en la guerra Y luego No como Estados Unidos Siempre vamos un poco A la nuestra guardia Pero Y luego hubo los atentados Y luego vinieron los atentados Del 11M Que fue en respuesta A la participación En la guerra de Irak Digo, porque No lo han negado Y siguen todavía Con sus teorías conspiratorias De no sé qué Salían las portadas El triángulo El inglés El español Y el americano El americano Y Aznar estaba contento ¿Entiendes? Estaba ahí Estaba al lado de Dios ¿Ese es el que habla con Dios? Sí, sí Él se comunica con Dios Sí Dios le dice las cosas ¿No? Qué suerte que tiene En correo privado Tiene Sí, pero es que En Europa está ¿No? Porque París Hoy estaba ardiendo O sea Los chalecos amarillos Estaban quemando Sucursales bancarias Tiendas de Tiendas de Claro, tiene un gobierno Que no les escucha Están ardiendo Han hecho un poco de ruido El tipo ha tomado Tres, cuatro medidas Y después sigue Sigue su vida Como si no pasase nada Entonces, claro Hoy le pilló esquiando ¿Ah? Estaba esquiando En los Pirineos Porque llevaban Varios sábados Que había ido bajando Como en la revolución francesa Sí Lo que gritaban era Revolución Revolución Claro, porque es el mismo símbolo El rey en su palacio Con abundancia de comida Y todo Y el pueblo Con la hambruna Muerto de hambre ¿No? En la pobreza En Rusia también, ¿no? En Rusia también Fue el pueblo Que salió También También, claro Y sí Me tocas Bueno, Freud lo dice En el porvenir De la ilusión Dice, claro Se generan instituciones culturales Que tienen que someter A restricciones Al pueblo Para que pueda existir Esa cultura Pero hay Perversiones En esas instituciones Que se pasan ¿No? En esas injusticias Y llega un punto Y llega un punto que La mayoría del pueblo No Que dice que por ser De determinada clase Tienes más restricciones ¿No? Y además esa clase Normalmente la mayoría Que tiene más restricciones Para que otra clase Pueda gozar de su No las tenga Y eso claro Genera un sentimiento De injusticia Y un malestar En la cultura Y si no Va a ser la guerra Porque si no hay Es peligroso Porque Y él propone Como un ideal A conseguir También a través Del uso De la ciencia Que pueda haber En lugar de esas instituciones Culturales Coercitivas Que pueda haber Una transmisión A través del amor Y de la cultura Claro Es decir Que los individuos No se tengan que rebelar Contrar la cultura Sino que la defiendan Pero porque ha sido Transmitida con amor Por eso la importancia De la educación Pero la educación De los padres Hacia los hijos ¿No? Poder transmitir ese amor A la humanidad Esos valores ¿No? También De poder compartir Con los otros El compañerismo No la rivalidad Es la familia La primera educadora Entonces ¿No? Es el seno de la familia Sí Claro Supone que una familia Que tiene para comer Educa mejor Claro O tiene más posibilidades De dar otra educación Sí En la familia Que no tiene para comer Pero simplemente Porque el que no tiene para comer Está preocupado Primero se pega una panza A trabajar No sé cuántas horas del día Y no Está preocupado En otras cosas Claro Pero también está en la contra El que sí tiene para comer Pero educa en valores En unos valores Un poco extraños ¿No? En que Nosotros somos la clase superior Vamos a luchar por nosotros En esa manera Bueno, pero es que es así Para que existan las clases La clase poderosa Tiene que defender Su posición frente a la otra Si no la pierden ¿Eso cómo se cambia? Pero yo no creo que Es muy ambicioso Pensar en querer cambiar ahí Las El sistema de clases Claro Que no se trata de eso Se trata efectivamente De poder dar de comer A todo el mundo Que no exista esa preocupación En ninguna familia En ninguna familia Que es muy sangrante Que haya gente Que no tenga para comer Yo no sé si en Argentina O donde Pero vi en Facebook Gente que dice Que come una vez al día En Argentina Sí, y aquí en Madrid Y en España En España Hay un montón Pero una cantidad Uno de cada tres O uno de cada cinco Niños que están En el borde del nivel Y nadie Y se están peleando Por Cataluña Ay, ¿por qué no manda Ay, ¿por qué no manda Ay, no manda ayuda humanitaria A Estados Unidos? Sí, ¿viste? Estados Unidos Pasaba un camión Y decía Mira, este es el país Que está mandando Ayuda humanitaria a Venezuela Y era toda la calle Llena de tiendas de campaña Con gente en la calle Que no tenía para Donde vivir Y era Estados Unidos Claro Que no arreglan mucho La salud Que no arreglan, claro Que no es una sociedad Justa Que uno pueda Que cuida a la gente Que uno pueda usar Como ejemplo Así que tampoco podemos pensar Mucho en alimentar A todo el mundo Todas las almas Con culturas Mientras haya gente Que no tiene Ni para comer Ni comida Hay una película, ¿no? Que no me acuerdo Como se llama De Luis Buñuel Que enseña Que recuperan Un niño huérfano Por la calle En un orfenato Y dice Primero dale de comer Si no no va a aprender nada Eso es lo que iba a decir ¿Qué es la cultura? Sí, la cultura También en la comida Es poder tener Ese derecho humano De poder existir En el mundo Sin comida ¿Quién piensa? Se te anula la cabeza Pero eso es una manera De reprimir a la gente También Porque no te reprimen A lo mejor con otras Que te reprimen En lo económico En la comida Se ve que nosotras Comemos muy bien ¿No? Porque tenemos Bueno, el alimento Para el No te cuento Lo que hemos comido Hoy Bueno, bueno Pero, claro Pero por eso También tenemos Esa posibilidad Para poder pensar Y No, podemos decir Que una represión Es la económica En la que estamos viviendo En esta época Porque claro Te reprime económicamente Porque ¿Qué vida tiene un pobre? No puede acceder a la cultura No puede acceder a nada No puede acceder a nada ¿Qué vida tiene? Se lo piensa ¿Qué puedes hacer Para alimentarte? ¿Cómo seguir mañana? ¿Cómo seguir mañana? ¿Cómo consigo comer hoy? ¿Cómo consigo comer mañana? Que vas a pensar Toda la energía está puesta ahí ¿No? Toda la energía Sí Lo que pasa es que Yo creo que hay como Una desconexión Entre esto que decimos Y la percepción De la mayoría de la población Que le hablamos de pobreza O de esas situaciones Y la van a buscar A países del tercer mundo Porque si no piensan Primero Porque los medios de comunicación De nuestro país Nos están todo el día Bombardeando con mensajes comerciales Y con una vida Que no es la que vivimos ¿No? Y luego evidentemente Con informaciones manipuladas Y uno olvida Que cerca de donde estás Esa persona Que lo están pasando mal Te haces el ciego Acá A dos calles Una cola Una cola de dos calles De dos Doscientos metros De gente Esperando la comida Te dan la comida Sí Acá hay una iglesia Un centro ¿No? Una iglesia Que dan de comer No sé si era una iglesia O al frente Una iglesia Hay una iglesia Y luego hay centros Esos Que dejan dormir A los pobres Pero aquí Al lado Y digo Tienes un montón de gente En la calle Pidiendo Que es gente Que además Algunos Desaprecen un tiempo Y dicen Que está debido De conseguir algo De trabajo Y luego vuelven Y hay otros Que ves Cómo se van desgastando ¿No? Se les cambia la cara Tiene otro color De no alimentarse De la desesperación De no comer Claro Así que está pasando Está pasando Aquí Lo vemos Es decir Que volviendo A lo que decía Laura Hay que hacer algo ¿No? Digo Que votar En consecuencia Porque aunque eso Que den de comer A los pobres A nosotros Directamente No nos va a dar de comer Pero que es una política Que nos va a ser bien A todos Claro ¿No? En ese sentido No, es que otro Otro golpe Así otra oleada De recortes Y de incrementos Otra vez Para la gente Bueno y también Se incrementa Y se incrementa El odio también ¿No? Va a ser asesinatos Ahí Van a matar A más gente Porque hay muchos Que están ahí Al borde Y además Que se incrementa El odio Porque mira lo que pasó Por ejemplo Con los jubilados ¿No? Es como que Decían Que ellos están pidiendo Por una mejora En sus pensiones Cuando hay gente Que a lo mejor Está trabajando Y no llega A ese sueldo mínimo Entonces jugaban También con Hemos visto Con empresas Como lo de los portuarios ¿No? Que decían Que ellos tenían un sueldo Y nosotros no Entonces en vez De beneficiar a los demás Íbamos todos en contra De eso Que tienen unos privilegios Mayores que nosotros Y era como derrocarlos A ellos Para que sean iguales Que nosotros Todo en la pobreza Claro Entonces se juega un poco Con eso Y claro Y ver que Que son derechos Que no son privilegios Sino que son derechos Se están perdiendo Importantes derechos Claro Que no es Ir en contra de ese Es favorecer A nosotros Y a ellos Y lo que pasa Que si no hacemos nada Somos cómplices Claro Si lo vemos pasar Y no hacemos nada Hemos participado ¿No? Eso es nuestra vida La vida que vivimos Es nuestra Somos responsables De esa vida que vivimos No se arrepienta Vote Vaya a votar Y votar Vaya y vuelva Vaya a votar Y desespera Quien vota Es importante Que votemos Todos En las elecciones De abril Y Y las siguientes Y que elijamos bien Y nuestro consejo De voto ¿Cuál es? Porque No Que vayan a votar Que vayan a votar Yo ya lo he dicho Y me parece Es una burrada Decir esas cosas Que vayan a votar Cada uno sabe A quién tiene que ir a votar Bueno, pero nosotros Vamos a votar al PSOE Podemos O a Podemos Porque algunos Van a votar a Podemos Que pensemos en todos Claro Tenemos que pensar en todos Y por eso lo vamos a hacer Aunque no nos gusta No solamente en una minoría Sino en todo No nos gusta Pero dentro de O sea Es lo malo Pero Es contra lo peor Que vamos a votar Exacto Muy bien Seguimos el próximo día Adelante No pasarán No pasarán No pasarán No voy a casi feliz Canción desesperada No pasarán No pasarán No pasarán No pasarán